Ya viene rompiendo el alba caminos de plena luz Y los montes heredianos se recortan en azul Un martillo canta lejos, bajan pájaros al sur Y a la puerta de Fabián se detiene un autobús Baja un niño con sombrero, menudito y avispado Sin zapatos, sin dinero, un mocoso bien plantado Vengo a buscar a Fabián, le dice a doña Cecilia Dígale que aquí lo busca uno más de su familia Fabián lo mira cansado a través de los cristales Yo te conozco granuja, vos sos de mis andurriales Fuiste conmigo a las pozas, al trapiche y los fogones Yo pintaba en tus cuadernos paisajes con nubarrones Te subías en mi banquillo limpiando el horno de pan Fabián, Fabián, Fabián le dice el chiquillo Yo soy vos, yo soy Fabián Se queda mirando el bello, el sabio y hermoso viejo En los ojos un destello entre lágrima y reflejo A ver, quiero ver mi trompo de cocobolo cerril El huila mete la mano en su bolsillo sin fin Y saca un trompo bailando sin tirar de la manila Y también saca un bolero y una cortante cuchilla Y una vejiga de toro y una estampa de color Y un lápiz imborrador que lleva su propio nombre El viejo Fabián se abraza al niño Fabián Y esconde dentro del propio bolsillo un pañuelo Con cinco nombres Se van los dos caminando El niño y el viejo noble Sobre el zacate y la tierra Se movían sus sombras dobles Y escuchaban los arbustos palotear de voces dobles Y toparon campesinos Y dieron saludes dobles Y al doblar por su recodo El río pintó dos soles Y por dos noches seguidas Dos lunas tuvo la noche Cuando ya venía el invierno Con su ropaje de cuentos A la orilla de la cama A la vera del fogón A la par de la ventana Se fue Fabián No esperó su mundo de agua La ventisca apresurada El remojón de la niebla El remojón de la niebla Y los charcos enlunados Ojos frescos de la tierra Se fue Fabián Sobre una pequeña mesa Un apunte Una sorpresa De su lápiz De su mano Unos trazos Como hierba Acabada De pisar Se fue Fabián En un aire De meseta Una guitarra Incompleta Lo llamaba Con dulzura Que viniera Que se fuera A las sabras De la altura Se fue Fabián Y nos quedamos Tan solos Tan pequeños Sin su nombre Costa Rica Desangrada Y tan rodeada De lodos No descanses en paz Le dijiste a Carmen Lira Y entonces vos ¿Por qué? ¿Por qué vas a descansar? Vení, vení Fabián Tráenos tu machete Con las palabras exactas Para enfrentar la muerte Barro Barro Teja Trillo Sangre Lucha Fuego Canto Cuento Surco Milpa Tanta selva Tigre Cuaria 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 Monteletra Salir Salir De tu cueva de nubes De tu casa en el viento De tu silla de estrellas De tu mar de silencio Traer Tu montaña de voces Tu senda bosque adentro Con tus viejas palabras De polvora y aliento Patria Lengua Lengua Honra Tiempo Piedra Rayo Vida Verbo Vuelo Causa Musa Humo Libro Magia Tata Tata Buntou Tata giyah Tata 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 Buntou Tata